El club Rotario, la iniciativa Rotaria es un fenómeno a nivel mundial, tiene cantidad infinita de buenas páginas, se promueve entre sus miembros la verdad, la equidad, la buena voluntad, entre otros valores, pero indiscutiblemente el paso en falso que se dio en la ciudad de Guayaquil ha venido a empañar el nombre de los Rotarios en Ecuador. Es importante conocer desde el interior del Rotarismo su punto de vista y damos la bienvenida al doctor Alfredo Vega, presidente del Club Rotario en la ciudad de Cuenca. En Cuenca es donde conocemos, hay por lo menos dos clubes Rotarios, Club Rotario Tome Bamba, Club Rotario Cuenca. Quisiéramos también, doctor Vega, que nos hable sobre su organización, qué presencia tiene en Cuenca al tiempo de abordar este delicadísimo tema, esta página que se dio en el pasado fin de semana. Bienvenido. Buenos días, Gustavo, buenos días, señora periodista. Dos temas antes de la entrevista. El primero es, pues, mi título no es doctor, yo soy economista. Gracias por la invitación. Quiero que me trate de Alfredo, no del título. El segundo, efectivamente dentro del Rotarismo estamos en una situación muy delicada, compleja, como ustedes mencionan y a través de las redes sociales han mencionado, el Rotarismo se maneja dentro del código de ética, que es la prueba cuádruple y que esta prueba nos obliga a todos los Rotarios a actuar en todas las circunstancias con este código de ética. Entonces, vale la pena ir aclarando algunos temas, ¿no?, sin tratar de justificarlo injustificable. El hecho está dado, pero hay que ser muy tinosos desde adentro del Rotarismo para no dañar la institucionalidad de los Rotarios. En Guayaquil, de acuerdo a la información que tenemos, fueron 500, 600 vacunas, 180 Rotarios y el resto no pertenecían a los Rotarios. Hemos estado esperando un pronunciamiento de la gobernación Rotaria al respecto, un pronunciamiento que se lleve dentro de la prueba cuádruple, ¿no?, con la verdad, que es lo que queremos saber y con esas mismas pruebas tenemos que llegar a definir cuáles serán las actuaciones de los clubes Rotarios de Cuenca. En Cuenca hay cuatro clubes Rotarios, el Tomebamba, el club Rotario Cuenca, el más antiguo de la ciudad, el de Amuncay y un reciente club de jóvenes que se informó el año pasado, que es el club Rotario de los Cuatro Ríos. El comunicado que se hizo público, que lo firma uno de los presidentes de los clubes Rotarios en la capital de la República, señala recoger el sentir de varios clubes Rotarios del país y señalan cosas muy fuertes y directas sobre este tema, entre otras cosas, decían haber sido lastimados en lo más sensible de sus espíritus, estar indignados, que la honra está siendo lastimada, así como la imagen y la historia de los Rotarios señalan, esto es inaceptable, es reprochable desde todo punto de vista. Los clubes Rotarios del país fueron consultados con respecto a este comunicado que se les atribuye a los Rotarios en general? Lamentablemente no. Lamentablemente los clubes Rotarios de Cuenca no hemos sido consultados al respecto. Estamos teniendo el día de hoy, precisamente a finales de la tarde, una reunión entre los presidentes de los clubes Rotarios de Cuenca, pero con la visión de no dañar más la institucionalidad. Los clubes Rotarios, al ser una rueda que sigue girando año tras año, tienen muchos proyectos en camino. Un traspié como el que ha sucedido, un error como el que ha sucedido, podría dañar o afectar a los beneficiarios de los proyectos de los clubes locales. ¿Por qué le digo esto? Porque en gran mayoría los proyectos grandes financiados por los clubes Rotarios recibimos plata o dinero de aportaciones de la Fundación Rotaria. Estas aportaciones indudablemente se basan en la confianza que la Fundación tiene en sus clubes. Si nosotros perdemos esa confianza con los clubes, con la Fundación Rotaria, es muy posible que nos corten esos fondos, que nos cierren las operaciones y estaríamos afectando a personas o a beneficiarios que nada tienen que ver con este asunto, con este traspié. El club Rotario Tomebamba, al cual me debo y al cual represento hoy por hoy, acaba de cerrar un Global Grant con el Hospital San Juan de Dios, donde se donó un autoclave con la finalidad de que año tras año vengan médicos canadienses a hacer operaciones de rodilla y de cadera. Estas operaciones más o menos son entre 50 y 70 por año, no tienen costo o un costo muy marginal para los beneficiarios y se han hecho durante los últimos 23 años de forma consecutiva. Sería terrible que perdamos esa oportunidad. Para septiembre con otro club estamos haciendo un Global Grant, que ya está aprobado, para hacer operaciones de cataratas. ¿No es cierto? Vamos a esperar operar 100 personas con cataratas. Sería terrible que por un traspié que se ha dado, por un error indudable, podamos perder los costos. Sí, recordamos a Economista Vega justamente que hace un año aproximadamente el Club Rotario, no recordamos cuál de ellos de la ciudad de Cuenca, pero llevaba adelante una colecta para comprar mascarillas e implementos para el personal de primera línea en la salud. Pero lamentablemente es justamente este acto. Se dice que a veces con el codo se borra lo que se hace la mano. Este paso equivocado que ha dado este club particular en la ciudad de Guayaquil afecta sin duda la imagen del rotarismo. Muchas de estas iniciativas benéficas que se han presentado para la ciudad de Cuenca han recibido el apoyo ciudadano, han recibido de hecho el apoyo de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucedió allí en Guayaquil en una acción evidentemente falta de sensibilidad, falta de sintonía con el momento que está viviendo el país, con problemas gravísimos desde el punto de vista económico, social, sanitario? En contraste, por ejemplo, a este hecho que reiteramos, estamos seguros de que es un error particular que se cometió en este club, pero sí queremos contrastar la actitud que han tenido otros sectores, por ejemplo, y lo destacamos aquí en la ciudad de Cuenca, dos gremios de periodistas que fueron invitados por el Ministerio de Salud a enviar sus listas para vacunarse. Periodistas que están en la primera línea, uno de ellos es del gremio de los trabajadores de los medios de comunicación, rechazaron la invitación señalando que la enviarán una vez que las autoridades de salud certifiquen que hasta el último empleado de primera línea, incluyendo personal de limpieza, personal de los niveles más bajos o aparentemente de menor importancia en el sector de la salud, hayan sido vacunados. Lo propicieron, por ejemplo, rectores también de las universidades que rechazaron este tipo de invitación. ¿Qué pasó con este club rotario? Que reiteramos, se pertenece a una entidad en la cual los valores éticos son un referente. Y quizás yo quisiera sumar, economista Vega, a esto, las justificaciones que han dado los rotarios de San Borondón diciendo que de alguna manera se merecían esta vacuna por el trabajo y la gestión social que han venido haciendo a lo largo de la historia. A ver, yo creo que la respuesta va en dos partes, ¿no? Y voy a hacer la segunda primero. A ver, no hay justificación para lo injustificable. O sea, en eso no hay discusión. ¿No es cierto? El daño está hecho, como ustedes dicen, la falta de prudencia en su actuación, en estar pegado al código de rotadismo, ha generado este problema. Entonces, no podemos justificar lo que no es justificable. Es ético, por parte de los otros gremios, lo que resaltan ustedes, como el gremio de los periodistas. Pero, sin embargo, las actuaciones particulares de ciertos miembros de la institución no pueden ser generalizadas a todos los miembros de la institución. Sin duda, sin duda, es así. El error que cometen los compañeros rotarios de dos clubes de Guayaquil, porque no son ni todos siquiera, de dos clubes de Guayaquil, no puede ser atribuible a todo el rotarismo ecuatoriano. ¿Cierto? Entonces, el daño, la poca prudencia que tuvieron en este tema, el daño que causaron ya está hecho. Lo importante es no causar más daño del que está hecho. Porque una ruptura dentro de Rotary, sin que tenga que llamarse la atención y castigarse a quien tenga que castigarse, una ruptura dentro de Rotary pudiera ser mucho más grave hacia el futuro de Rotary. Me refiero a Rotary Ecuador, porque nos debemos a una organización de un millón trescientos mil socios a nivel mundial y mil trescientos socios en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, en este tiempo de que la inmediatez es al día de que la digitalización nos obliga a ser inmediatos, la paciencia y la prudencia se convierte en una virtud. Los clubes de la ciudad de Cuenca, usted ha señalado, van a tratarlo el día de hoy. ¿A qué nivel lo harán y cuáles serían los principales propósitos? A ver, lo principal en esto es salir con una posición conjunta de los cuatro clubes Rotarios y los dos clubes Rotaracts que hay en Cuenca. O sea, una posición de todos los socios. También una posición clara de primera mano desde la gobernación rotaria de cómo se va a resarcir o subsanar este error, ¿no es cierto? Y una posición de cómo mitigar los daños que se ha causado del rotarismo frente a la sociedad. Una de estas peticiones para resarcir de alguna manera la imagen de los Rotarios a nivel de Ecuador y a nivel internacional, inclusive, sería la renuncia del gobernador de la provincia del Guayas. El gobernador no es de la provincia del Guayas. El gobernador es nacional y es un solo distrito. Ecuador pertenece a un solo distrito. Y la organización rotaria tiene diferentes niveles o estamentos que quiénes son los que tienen que tomar estas resoluciones. Las peticiones que han hecho algunos clubes o algunos compañeros a título personal siguen siendo un tema de título personal. Yo creo que esto tiene que tomarse resoluciones a nivel institucional por lo que les comenté que nosotros tenemos que cuidar la imagen y los proyectos de los 60 clubes rotarios que hay en el país, ¿no? Entonces, la petición, son peticiones que han llegado a la gobernación, pues, y que será el Consejo de Paz gobernadores quienes tengan que decidir y quienes tengan que solventar esto con los órganos de control que están por afuera del distrito a nivel internacional. Bueno, y aquí hay otras responsabilidades también, no solamente de los directivos que usaron, como se ha dicho, ciertos vínculos con las instituciones del Estado. Está también la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, pero además la responsabilidad de las familias y de los integrantes del Club Rotario, más allá de los directivos, de aceptar estas circunstancias. Yo creo que hay dos temas importantes. El uno es que nadie está por encima de la ley y nadie debería estar por encima de la ética. Entonces, lo que tengan que ver en la responsabilidad de los directivos del Ministerio de Salud, pues, será el Ministerio quien ha tomado los correctivos y los castigos. Y dentro del Club Rotario, pues, en lo que se refiere a los códigos de conducta del Club, será el Consejo de Gobernadores quien tenga que tomar estas acciones. Y obviamente, cada quien, cada rotario, tiene que actuar de acuerdo a la ética. Indudablemente, Economista Vega, estamos totalmente de acuerdo. Un paso en falso no puede borrar ese brillante pasado de los clubes rotarios y esperamos que realmente se tomen las acciones mejor meditadas para superar este mal momento, deseándole éxito, deseándole que los clubes rotarios en la ciudad de Cuenca sigan cumpliendo con esa labor altruista que siempre lo han hecho. Le dejamos en sus palabras finales. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de expresarnos como rotarios de Cuenca en esta penosa situación. Pero, como usted dice, tenemos que hacer algo meditado que nos permita seguir teniendo la posibilidad de seguir ayudando. Más se beneficia el que ayuda que el que recibe la ayuda. Eso es una forma de pensar de los rotarios de Cuenca, al menos. Gracias al director de uno de los clubes rotarios de la ciudad de Cuenca, el economista Alfredo Vega, quien se ha referido a este delicado caso, este mal momento por el que pasa el rotarismo, provocado por una acción evidentemente errónea, equivocada, de uno de los directivos también del club rotario en San Borondón, en la ciudad de Guayaquil.